¿Y qué, vecino? ¿Y qué hace? Aquí, vecino, regando las matas. Vecino, usted sí que es inteligente, ¿eh? Usted siempre da en el clavo. Claro que sí, vecino. ¿Y qué, vecino? ¿Consiguió trabajo? No, vecino. Usted no ve lo que estoy comiéndome un cable. Vecino, ¿y qué hace? Aquí, mi vecino, tocando la guitarra. ¡No! 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 Gracias.